¡Suscríbete al canal! El mandado les abrirá paso entre las defensas enemigas. Esperen la resistencia más feroz de toda la guerra. Si lo logran, nuestras fuerzas en el espacio tendrán una posibilidad. ¡Para caída! ¡Listo! ¡Tanque listo! ¡Despejen la zona para lanzamiento! Preparen los tanques para el descenso. Dos minutos. Entramos en zona intensiva de antiaéreos a medio kilómetro de la zona de lanzamiento. No se desvíen de su rumbo. Necesitamos esos tanques en cabeza. ¡Mando corto! Tenemos luz verde. ¡Preparen los sistemas! Recibido. BATIER 2 listo. Sistemas de armamento activados. GPS operativo. Tanque preparado. ¡Izquierda! ¡Yo por aquí! ¿Listo? ¡Levante! Se aproximan múltiples enemigos. ¡Ah! ¡No te invierna! ¡Ah! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Abriendo las compuertas! ¡La modelo de carga es un plenario! ¡Stiffens! ¡Echame una mano! ¡Un momento! ¡Soltaré el tanque! Perdimos la zona de lanzamiento. ¡Esperamos órdenes! El equipo Bravo está atrasado delante de su posición. ¡Estamos bajo intenso fuego enemigo! ¡No hay parte de la importancia de esta encamina! ¡Recibido, Mato! ¡Tenemos que llegar hasta el equipo Bravo! ¡Nos acercamos a su posición, Bravo! ¡Recibido! ¡Lanzamos humo verde! ¡Colidados enemigos delante! ¡Atentos! ¡Prepárense para atacar! ¡Tenemos contacto visual, Bravo! ¡Bienvenidos a la jornada! ¡Ya los invitarán a una nota! ¡Dámonos retroceder! ¡Aliminemos, Mato! ¡Aquí, Mato! ¡Aquí, Mato! ¡Prepienta que desvió! ¡Aquí, Mato! ¡Un traque delante! ¡Amenaza neutralizada! ¡Uno compañía B! ¡Se le acercan helicópteros! ¡Vienen helicópteros de ataque! ¡Proyectil teledirigido! ¡Brancos a las dos! ¡Gracias por la ayuda! ¡La pista está ajustada! ¡Aquí, Mato! ¡Aquí, Mato! ¡Cañón, listo! ¡Has identificado al enemigo! ¡Pum! ¡Lo he pasado de base! ¡Me mueró la pista! ¡Brancos a las cuatro! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Han localizado a nuestra posición con morteros abandonados! ¡Vamos, vamos! ¡No se deseengan! ¡A toda la derecha! ¡Deprisa, no prisa! ¡Necesitamos fuego de contención sobre esos morteros! ¡Ward down 3-1! ¡Iremos allí a ver un espacio! ¡Despejado, despejado! ¡Vase ahí adelante! ¡Sigan avanzando! ¡La pista está adelante! ¡Despejenla! ¡Aquí, Mato! 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 ¡Tenemos que eliminar esas defensas! ¡En camino! ¡Mejorad la lista! ¡Lancos a los siete! ¡Vienen helicópteros de ataque! ¡Echen algo de humo! ¡Cambio a térmica! ¡Helicópteros en el hogar! ¡No se lo tengan! ¡No lo venos, Mato! ¡Un misilio nos ha fijado! ¡No se detengan! ¡Lancos a los ocho! ¡No se detengan! ¡Tenemos que eliminar esas defensas! ¡Mato! ¡No se detengan! ¡De una puntería! ¡2 más! ¡Listo! ¡Blancos a los ocho! ¡Buenas puterías! ¡Dos más! ¡Argano! ¡Branco, solo sucio! ¡Branco! ¡Branco, solo sucio! ¡Impacto! ¡Argano! ¡Listo! ¡Aminando de apelador! ¡Argano a la derecha! ¡En camino! ¡Listo! ¡Un impacto! ¡Otro más! ¡Argano de cargada! ¡Branco, solo sucio! ¡Que hay otro! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Aquí por el lleva! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Branco, solo sucio! ¡A las dos! ¡Ha caído! ¡Branco, solo sucio! ¡Pista de aterrizaje asegurada! ¡Recibido, Bagger 1-1! ¡Reúnase con el cuarto batallón y luego rápido con Echo 3-2! ¡Adquisición de VIP en curso en Foxtrot 9! El equipo Ghost está activo. Repito, Ghost en camino. El equipo Ghost está activo. Mando, entramos en el edificio objetivo. Procedemos a la sala de control de lanzamiento. Recibido, jefe. Hora de improvisar. A su señal. Sala de lanzamiento segura. Mando, trayectoria actualizada. Preparamos lanzamiento. Atención, la zona está cubierta de torretas Mantis U-75. Entendido. Enviamos batallón de Batyer para abrir paso. Mando corto. Lanzaremos este trasto. Mando, el misil ha salido. Lanzamiento realizado. Mando ha recibido todo. Bien hecho, caballeros. Oye, Niso. Es Rork. Está aquí. Debajo a través del ferrocarril de abajo. Merrick, el misil está lanzado y tenemos una pista sobre Rork. Vamos a por él. Negativo, Hesh. Vuelva al punto de encuentro. Lo localizaremos juntos. Me siento, Merrick. Ha terminado su misión. Nosotros no. Vamos a por ese negro. Hay que llegar a este error. Siga avanzando. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Hay que atrapar a Rork! ¡Equipos de fuego contenidos en 3-1! Pasamos al muelle de carga. Recibido. ¡Ese es el tren de Rork! ¡Justo adelante! ¡Es el tren de Rork! ¡Es el tren de Rork! ¡Está pronto en el tren! ¡Llémonos prisa! ¡Cúbreme! ¡El tren se va! ¡Corramos! ¡No! ¡Berick! ¡Ya estamos en el tren! ¡Vamos a horror! Recibido. Los GORTS han asegurado el sector. El misil está en camino. Céntrense todos en el objetivo principal. La vanguardia de la compañía B tendrá apoyo aéreo en la batería terrestre. Los antiaéreos los destruirán todo en el cielo, incluido nuestro misil. Nuestros tanques tendrán que eliminar esas torretas. ¡Mando necesita apoyo aéreo en el puente! Recibido. A-10 en camino. Sigue avanzando, Vallear 1. Puente despejado. ¡Rentos a la ruta! ¡No es eficaz el ataque! Líneas 7-10 atravesadas. Avanzamos hacia el objetivo principal. Acabe cualquier cosa que se mueva. ¡Empuje! ¡Empuje! ¡Fuera del puente! Hay que destruir las torretas enemigas para que el ataque sea chicas. Recibido a todo, Mando. Atravesaremos la puerta. ¡Rentos a la 7! ¡Estamos en la zona objetivo! ¡Elimine las torretas! ¡Rentos a la 12! ¡Tenéis! ¡Tallad el dirigente fijado! ¡Aún puedo luchar! ¡Tienen unidades anchas! ¡Ascuyan las torretas ya! ¡Sin vidas ni térmicas! ¡Banker 2, déjame el compadre! ¡Carmen apuntado perdido! ¡Sigan disparando! ¡Ascuyan el ataque! ¡Elimine las torretas! ¡Elimine las torretas! Mando eliminado a las torretas antiaéreas. El paquete tiene vía libre. A todas las unidades, evacúen la zona. El misil se dirige a sus coordenadas. Repito. ¡Máser 2, infarme! ¡Mueva el culo, soldado! ¡Máser 2 no está operativo! ¡Repito! ¡Máser 2 no está operativo! ¡Todavía llega un olvido! ¡Pasamos a recogerlo! ¡Sube al tanque! ¡Sube! ¡Sube al tanque! ¡Lo hemos recuperado! ¡Vamos a extracción en Charlie Nelta! ¡Corre el bachero 1! ¡Misil a 30 segundos del impacto! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Llena de contras, amigos! ¡Disparen a esas aeronaves! ¡Fuego amigo amigo! ¡Fuego amigo amigo! ¡Nos atacan! ¡Está cayendo! ¡Mando! ¡El complejo ha caído! ¡Repito! ¡El complejo ha caído! A todas las unidades. Cortada comunicación con Loki. Luz verde a la fase 2. Repito. ¡Pasamos a la fase 2!